Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rebel Music Radio MX, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, para todos ustedes. En esta ocasión voy a hacer un pequeño homenaje a un gran músico, un gran cantante, un gran compositor, a un gran artista de la música reggae originario de Argentina, Pablo Américo, conocido por todo el mundo como Pablito Molina, conocido en el mundo del reggae por distintas agrupaciones como Todos Tus Muertos, que está inclinado al rock, al punk. Y también al último hacían unas mezclas de reggae al grupo Lumumba, después con Abednego, después con Fidel Nadal en dueto y al final muchos años como solista alternando con Todos Tus Muertos, con Lumumba y demás. Pues en esta ocasión les voy a hablar de un disco que hizo inédito llamado Dejando Huellas, que lo importante de este disco, ahorita les voy a decir qué es de este video. Esa es la portada lanzada en el año 2012. El disco Dejando Huellas está firmado hoy por mi buen amigo Pablito Molina, en homenaje a él, que en paz descanse. Este disco contiene 10 temas, de los cuales Pablo Molina coprodujo junto con Rogelio Quintana. Y pues esta producción salió en Sony Music. Exactamente, Sony Music y Subterránea. Vamos a escuchar un poquito de este material. El estilo se llama Oye aquí, New Roots, junto con más o menos más ingredientes de tecnología que para esos tiempos ya se usaba mucho lo que es el autotune y demás. Y pues bueno, vamos a comenzar con este video a lo que venimos. Esta versión todo el mundo la conoce como un CD, que es un CD cualquiera que se publicó en aquellos años, pero Ahí les va algo chido. Dejando Huellas en versión LP vinilo. Aquí tienen. Hasta la vuelta. Vámonos con los datos de la producción de este ejemplar. Este ejemplar fue producido por la disquería de Monterrey. Originalmente ellos se dedican a la venta de CDs, cassettes y LP. Y en esta ocasión pues hicieron como un tipo inversión para hacerse de este material. Porque aquí no deja, mira. Dice producción y derechos de Pablo Molina y Rogelio Quintana bajo licencia a la disquería Monterrey. M&T. Bueno, vamos a ver que cómo viene el material para la gente que no lo conoce. Aquí está. A ver. Pablo Molina dejando huellas y abajo el sellito de disquería. Pablo Molina dejando huellas lado B. Vamos a hacer como le llaman ahora el unboxing. Acá está el disco hermoso, color clásico. clásico de los vinilos, color negro. Tiene por aquí algunos. Tengo rato que no lo pongo. Tiene ahí algunos pedacitos o polvitos de este papel. Se recomienda, fíjense, que hace un tiempo para acá empezaron como a usar mucho este papel en los en los LPs, en los vinilos. Y hay expertos que dicen que no hay como el celofán que se lo ponga un celofán y ya después esto esto se lo podemos poner encima. Vamos a escuchar un poquito de la música de este material de Pablo Molina. No hay remedio, te lo digo No hay secreto escondido Ahí está, tenemos son 10 temas ahí les van los títulos de de este material A ver El track 1 Extrañándote 2 Saber 3 Sin querer 4 Un día 5 Huellas que es algo digamos como emblemático de este disco o como el sencillo El 6 Ojo 7 Sol 8 Si vas a amar 9 Lo mejor para mí y 10 Rebelde Aquí tenemos 10 grandes temas de de la producción de Pablito Molina del año 2012 que viene siendo este su último material inédito porque después sacó el Reggae Classics volumen 2 pero son covers y este es el último disco de Pablo Molina en versión digamos originales o o temas propios compuestos por el mismo Pablito por Amí Al Mí Carnadal Amí Carnadal o Amí Amí Carnadal a ver Ahí ya la ya lo ando regando no quiero echar echar a perder ese ese dato bien él es hermano de Fidel Nadal ahorita les doy los datos ahí va a ver músicos Pablo Molina voz Gustavo Montelo batería y percusión Leandro Chávez teclados Geli Quintana bajo guitarra teclado Hernán guitarra Gastón percusión Pablo Magallanes percusión Fede guitarra Germán Germán Álvarez teclados Ariel Villanueva guitarra Ivón Guzmán coros Guafe coros Willy trompeta y fluyen Juan Canosa trombón Javier saxo Enrique guitarra Ariel Feder guitarras Cuchudo arte percusión Gerardo Sintetizadores y grabado en el Parral en enero de 2012 ingeniero Sariel Feder ingeniero de mezcla Buller Burdieri producción artística Geli Quintana fotografías de Virginia Rapalini diseño de Gustavo San Pedro y a ver yo me acuerdo que había visto los créditos de este de estos temas en algún lado no me aparecen lo que pasa que en el LP tampoco aparece nada o sea el el LP no tiene nada de de datos de nada lo que es nada viene así nada más pero yo me acuerdo que que este disco habían dicho que venían algunos temas de hermano de Fidel Nadal y también de Pablo Molina ah aquí hay un dato interesante a ver vamos vamos con esto les mencioné que hay 10 temas en este en esta versión de CD en el LP tenemos 12 temas incluimos los 10 temas normales y se incluyen el el la versión DOP de ojos y de extrañándote sería bueno sería bueno darle una una escuchada ahorita les puse les puse aquí el lo que es lo que es el CD está sonando denme chancita les voy a poner ahorita el LP las versiones DOP porque no sé si estén aquí en la en la red o no ojos y extrañándote aunque sea poquito para que para que lo chequen ok ya estamos listos ahí les voy un poquitito de lo que es el el vinilo este audio que escuchan es el vinilo el tema ojos DOP 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 le voy a poner un poquito de sector qué tal les parece suena más o menos el sonido original del LP vinilo lo que no sé si aquí en YouTube vayan a a quitar el audio como diario ahí está dejen adelantarles como no no es control ni nada como es el LP en vivo les voy a poner un pedacito extrañándote DOP para que chequen más o menos un pedacito un pedacito un pedacito Ahorita ya es un poquito más difícil poner música. Yo me acuerdo de recién que empezamos con esto de la estación de radio. Teníamos las transmisiones en vivo de los especiales y metíamos la música que sea. Se iba a YouTube sin problema. Ahorita ya todo está restringido. Ya es un poco incómodo. De hecho, ya no puede uno poner música. A veces me ponen aquí en los videos que les ponga pedacitos de canciones o canciones. Pero la verdad está muy difícil por la cuestión esta de los derechos de autor de YouTube. YouTube se maneja ahorita ya diferente de antes. Ya no es igual. Pero pues ahí está. Lo poquito que uno les puede poner aquí. Y pues ahí está como tipo homenaje para el gran Pablo Molina. Dejando Huellas, año 2012. Ahí está. Dejando Huellas, álbum en versión vinilo. Les voy a poner un poquito más ahora del vinilo ya para despedirme. A ver qué tema, qué tema nos tocó. Si vas a poner. Lo mejor para poder. Imagina ahora ese. Ahí está. Dejando Huellas, Pablo Molina, año 2012. Homenaje tras su partida de este mundo terrenal en versión LP vinilo. Ahí está. Dejando Huellas, Pablo Molina. Y su versión CD. Rebel Music Radio MX. Gracias. 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 Ayer, ayer, ayer.